Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo Bueno, esta es la tercera caja del mes de septiembre de Alcubo, que viene así, tenía dudas entre si esta es la de misterio o es la de terror, así que vamos a verlo, a ver que lo vais a ver, viene así preparado, vamos a ver, bueno viene súper bien preparado así, y vamos a abrirlo, a ver la tarjetita que viene con toda la información, pues creo que esta no trae la información de lo que trae cada caja, no la hago por aquí, pero bueno, trae varios marca páginas, por una parte así, este es el de terror, entre aquí, loca negra, viene este marca páginas también, que supongo que será del libro, y luego trae este pequeñito, y así por detrás, luego trae una libretita igual que en los dos anteriores, la otra marca páginas aquí pequeñito, que es de Bainacu, podéis ver la marca, y bueno, trae esta tarjetita como siempre, la pequeña de Alcubo, y vamos a abrir, vienen súper bien envueltos, y el libro sí, es el que venía, sí, este es el de terror, porque viene de Stephen King y demás, es el de Hex, ahí viene, viene con esta cintita que dice, el fenómeno editorial holandés, que devolverá las brujas a tus pesadillas, así que sí, este es el que es el de terror, y la otra caja de misterio, es de Thomas O'Lde Heubert, y os digo, vienen recomendaciones de Stephen King, de Annabelle Sánchez, de Joe Hill, este es el autor, tiene 510 páginas, no sé si trae alguna ilustración, vamos a buscar a ver, creo que no, no, no trae ninguna, ninguna ilustración, lo único sí, cada capítulo finaliza con una página en negro, y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!